Oye, clases de caño la llevan por el día de la madre, ya se ha transformado en una locura absolutamente transversal. No solamente las mujeres muy sexys, que les gusta también trabajar con su cuerpo a lo largo de su historia, porque es una forma de hacer ejercicio, sino también las mujeres mayores se están dedicando a tomar cursos de pole dance fitness, o caño, quien más conoció. Dice, nada menos que en una bombera del amor se puede transformar su mami, su mami, su madre, para el día de la madre. ¿Qué sería el bombero? Oye, cache que un lote de osados hijos y maridos se aburrieron de los clásicos regalos como bombones, flores o tarjetas, y se atrevieron con algo más. Clases de caño. Basta de mañanitas, basta de pañuelos, todo lo que son los chitecos que uno regalaba a la madre. Claro. ¿Qué regaláis tú a tu mamá? No, por lo general le voy a cocinar a su casa o la invito a salir. ¿Y le regalaría ahí un curso de caño a tu madre? Yo creo que el día mi mamá no está en condición. ¿No? ¿No puede ser? No, no, porque yo diga que no. Mamón, lo que es. Ella va a baile entretenido. ¿Está bien? ¿En serio? Sí, va a estar. Es primera vez que hacemos una gift card del Día de la Madre con cuatro clases de pole dance para las mamis de Chile por 16 mil pesos y ya tenemos más de 60 personas que compraron el producto con todo. Sergio Salinas dice dueño de la Academia Pole Dance Factory. Existen varias academias, nosotros también la otra vez fuimos a hacer una nota, la otra vez yo no la periodista, fue a hacer una nota a un centro que queda aquí en Vidacura, hay uno por Idarrasal, existen varias... posibilidades... Hay una colega que hace, Alejandra Fonsalva es reina del caño. ¿En serio? ¿En serio? Buena. Buena. Es una canción que se ha hecho hoy día que se llama El Coco, no, no me toque el coco, no me toque el coco. ¿De qué es esa canción? No sé, un gallo que se llama como Roberto Junior. Roberto Junior. Es buena la canción. La podemos buscar en internet. Vamos a marcar tendencia. Primero fue Gangnam Style, luego será El Coco No. De Gorrochaga. De Gorrochaga. Oye, bueno, entonces son clases para que las mamis se desarrollen y se desenvuelvan de una manera sexy porque es un regalo con elástico para mantener la llama de la felicidad.